Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, Justin Nicmelo. Por acá Search, como van las invitaciones para que se suscriban aquí en Animal, analizando y reaccionando lo más importante que sale cada fin de semana en la música. Y bueno, Milo J, Milo J, Milo J. Ah bueno, este es un tema que él sacó. Vamos a reaccionar, estamos haciendo una reacción de dos temas de él en esta serie de tandas que estamos haciendo. Este ya salió hace tiempo, pero pues la gente lo ha pedido. Está pegado. Y pues Milo J está pegando mucho. Entonces vamos, no sé si es Milo J o Milo J. Yo creo que es Milo J, debería ser. Suena macho. No sé. Milagrosa. Mi chiquito. Mi chiquito, sí. Mi chiquito. ¿De dónde es? Argentino. Argentino. Sí, Argentino. Sí, Argentino. Sí, Argentino. Sí, nosotros hicimos la reacción con Manu de Rara Vez, que no se lo escuchó. Eres lo que me da paz. Lo que no, no, no. Este tema está pues ya top mundial. Pero este tema pues también le dio bastante bien. Un trapcito ahí. Un trapcito ahí. Quiero decir, me parece que a pesar de ser muy joven, tiene un talento grande. Sí. Me recuerda como a ese tipo de artistas tipo VL, que son muy jóvenes pero tienen como una interpretación brutal. Cuando descubrieron a VL. Como que parece como si se llevara interpretando. Cuando descubrieron a que a VL en Colombia él tenía como 15 años. Y le metía. Cabrón. Miro, ya hice muy joven. No debe tener más de 20. Sí. No, no, no. No tengo futuro. Lo tiene en mi voz. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ahora decí en la mala. Si floreces y nada. Eso no sé vos. Fuck that. Vi mentira en su cara y mierdas claras. Nunca excluía a la gente. Sola se fue la gente. Sé quién estuvo siempre. Varios se me murieron. Me lo guardé en la mente. Es peor eso lo noto. Mañana sería un genio. Pero hoy soy un loco. Loco que tiene un sueño. La vida no dio poco. Y eso que vivió mucho. Vi cartucho. Vi dinero. Limpio y sucio. Tengo astucia. Salí del guero. Pero nunca te vendió un discurso. Chimala. Me gusta, me gusta lo que pasa conmigo. Tienes muy buenas letras. Sí. Muy buenas letras. Y los métricas y como que... Las rimas, todo, sí. Tiene como una identidad en sus melodías que también como que comparo, digamos, con esta canción de Rara Vez. Que pues es mucho más mainstream y no tan de palabreo como esta. Pero hay cosas como que se asemejan mucho. Como que siento que es fácil enamorarse de un artista así porque como que tiene una identidad muy clara y muy concisa. Hago trap, trap, rap, pop, pop, punk. Ya ninguno te disgusta. Me disculpo. Ya la vino y ya no me asusta. Ya no soy el mismo que era antes. Enfoqué mi mente a ser cantante. Se viró el que no quiso ser parte. Sé que mi valor pasó el bastante. Cambié mi musicalía. No empatizó en su realidad. Chimba. Suena diferente. Ya no me dejó cambiar. Pum. 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 Madre que es raro. Pues la escena argentina parece estar renovándose siempre constantemente. La escena argentina se está renovando. Esto es un poco de uno de los nuevos personajes y la verdad me parece chévere que pues ya se siente sin juego de otra generación muy diferente. Como que muy, muy jóvenes, ¿no? Lo que está pasando ahorita es otra vuelta. Tiene un tema con Yami Sabdie, ¿no? Creo. Tiene un tema con Yami Sabdie, sí. He escuchado. Muy bueno, niña. Muy bueno. Se componga el Akaka. Yay. Puro. Chimba de tema del video Un video sencillo Pero bonito, bien hecho Con cariño, así es que son las vueltas Esto ya tiene mucho rato, seguramente ya creció Y tiene unos estándares mucho más grandes En los últimos meses Ya se está pegando muy fuertemente No sé si ya lo firmó alguien De pronto lo firmó Eso se veía mucho más casero Me gusta Ver esos videos de artistas empezando Es algo que me genera como mucho No sé, como que me llena Es chévere ver las carreras arrancando Y como uno devolverse y ver un poquito El pasado de la historia del artista La primera vez que yo me enfrento a él Así como con algo crítico Como parándole bolas, prestando atención Y siento que tiene bastante futuro Yo no sé por qué, pero es de esos artistas que uno ve y escucha Y como que tienen magia Es como que rara y la magia Como que me dan más ganas de escucharlo Me gustan sus letras Me gustan sus métricas Me gusta que suena diferente Y se ve muy joven Entonces, si me lo llegué es inteligente Es raro llegar a una propuesta como medianamente novedosa Pero consumible De acuerdo Eso es extraño Que no sea alterno, así denso Si me lo llegué es inteligente Tiene un futuro brillante y súper prometedor Pero tiene que O sea, no se puede meter en la cabeza El cuento de la superestrella Y la película Y que ya lo logré Y la rompí Porque papá A partir de que ahorita Seamos honestos Los artistas masculinos argentinos Están quieticos No ha pasado mucho con ellos este año Duki, digamos que no ha pegado a un Pablo Así como enorme Pablo Londra pues Lastimosamente el año pasado No le fue muy bien Tiago tampoco O sea, como que Es el momento de meterse Sí, es el momento Es el momento O sea, es el momento para que Milo Madica explote Boom Como la nueva cara La nueva revelación Bueno, era realmente pegado Pero ya no era Argentina Milo tiene con qué Lo único es que no se crea la movie Y entienda que eso es un camino largo Un camino de disciplina Donde no gana el más rápido Sino gana el más paciente El más tranquilo El que más humildad tenga Y bueno A darle porque tiene un futuro brillante Y recuerden que igual Lo importante no es lo que pensamos nosotros Sino ustedes Es que no olviden dejar sus comentarios Suscribirse hasta su canal Canal de los amantes Y las amantes de la música Y que desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Melo Acá search mi gente Quince pues Chau 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 Chau